hola qué tal carayas aquí hugo marker en vuestras pantallas hoy vamos a hacer un análisis o una review de las predator 18 más fg nightcrawler nightcrawler que significa significa acechador nocturno os voy a enseñar las botas y luego vamos a hacer la review o el análisis vamos allá bueno chicos vamos a abrir las botas a ver vienen con plantillas también ponen master control maestro de control también con un cazador la otra plantilla y aquí la bolsa predator y la caja mola mucho tiene como rojo y negro aquí predator i follow my instinct y sigo a mis instintos i lead en soy líder y dominé domino y lo pone en francés también y bueno vamos a sacar una bota y luego hacemos el análisis o la review de las dos con los zapatos pues aquí las tenéis aquí las tenemos la colección nightcrawler las adidas nightcrawler una colección súper arriesgada porque es monocromática juega con los distintos tonos y emociones de un mismo color en este caso el negro night que viene de nochecrawler de acechador de sigiloso de cazador cazador nocturno acechador nocturno sigilo para ir por el campo y meterte un gol en el momento más inesperado según la web de football emotion que es donde hemos recibido estas botas pone adidas nightcrawler más sigilosos que nunca sale un nuevo cazador a escena adidas presenta la colección en la que sus cuatro silos más representativos reciben una decoración blackout ya sabéis que blackout significa en inglés apagón total sobria efectivamente elegante para que el jugador que busca destacar por sus habilidades y no por sus botas unas botas que llaman la atención por no llamar la atención en ese sentido no deslumbran el campo con un montón de colores o y en este caso nosotros tenemos las salidas predator 18 de nightcrawler ya sabéis que las predator o predator se puede pronunciar depende de donde estéis de las dos maneras se caracterizan por el control por la precisión por la potencia les gusta decir adidas que es el nuevo depredador que hay en el campo el nuevo depredador de adidas que en 2018 equipa las últimas tecnologías de la firma alemana ya sabéis que adidas es alemana tiene una carcasa de prime knit 3d tecnología de amortiguación bush o sea ya sabes que buste es turbo empujón y un ajuste total en este caso sí sin cordones estas botas son de hilo para campos de hierba natural o artificial pero de última generación botas de gama alta en color core black o real coral vale para jugadores de control esta cosa de real coral o core black es el negro profundo y también el negro brillante que hay en los corales bajo el mar después de tres años descatalogada adidas recupera su buque insignia en calzado deportivo han vuelto las adidas predator vale este modelo de bota nació en 1994 o sea cuatro años antes de que nació la hermana de hugo y tenía un sistema de refuerzo patentado al golpeo que se reinventó en 2017 teniendo la misma filosofía la misma idiosincrasia que quiere aportar a los futbolistas las mejores sensaciones posibles en cada contacto con el balón con la pelota pero es que además lo hace incorporando y metiendo todas las tecnologías actuales para la construcción de botas de fútbol por ejemplo la carcasa la carcasa está construida con una tecnología que muchos de vosotros conocéis y apreciáis mucho el prime nit y la tecnología laceless que significa sin cordones el recubrimiento está en control skin o sea skin es piel control controlar una piel para controlar la piel de la pelota y aporta además mucho grip en el contacto contacto bota balón ahí también tiene la tecnología predator element o sea el elemento predator depredador formado gracias a la capa de form form es una especie como no es esponja pero parecido y eso lo tiene interno en las zonas de golpeo el chasis el chasis tiene una placa control frame con una talonera externa ya lo veis aquí la talonera y arco de estabilidad en el puente del pie boost en la media suela o sea como un turbo super empujón a la media suela para amortiguar cada pisada la suela es espectacular en esta bota la suela ya la estáis viendo son tacos fg o sea firm round tierra firme con cuatro aristas de tracción veis que consigue una pisada equilibrada tanto en carrera como haciendo giros tal vez que eso es muy importante para evitar lesiones en el fútbol y para regatear o buscar el pase perfecto para quien está recomendada estas botas bueno es una bota de gama alta de rendimiento profesional desarrollada ya dicho para campos de césped natural y artificial de última generación y está orientada a los jugadores que busquen tener un buen contacto con el balón en cualquier posición del campo ya veis son unas botazas toda esta información además la estoy sacando de la web de fútbol y motion donde podéis adquirir las y atentos porque siempre buenos precios hay ofertas podéis suscribiros a su newsletter como estamos nosotros suscritos y además mandan prácticamente a todo el mundo son las botas que hasta ahora más elegantes me han parecido de esta gama de adidas bueno chicos ya hemos terminado el análisis de las botas están muy muy chulas poned en los comentarios si queréis que hagamos un sorteo de estas botas que nadie se os va a llevar porque están muy muy chulas y ya sabéis compartir este vídeo darle al like activar la campanilla y suscribiros y ya sabéis canallas nos vemos en vuestras pantallas chao no 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 no